Ya. Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, como siempre, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Dicho esto, y trabajemos el último día de la semana con un entusiasmo, con una actitud positiva. Bien, en esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ubicarnos en la página 54, página 54, luego de haber trabajado ya con lo que es la resolución de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ecuaciones. Hoy, en cambio, por favor, señalamos en nuestro librito, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, metodográfico. ¿Ya? Al hablar de sistema, lo primero que debemos considerar, chicos, hablar de sistema, lo primero que debemos considerar, ya no estamos hablando de una sola ecuación, inequación, vamos a trabajar con inequaciones en este caso. No hablamos de una sola inequación, hablamos de dos o más inequaciones, oírame bien, cuando hablamos de sistema, cuando usted escucha la palabra sistema, al menos si dice sistema de ecuaciones, inequaciones, dice, no, pues, yo sabía ser de una sola ecuación o de una sola inequación. Pues, ¿qué nos dicen? Pues, hoy, ¿qué nos dicen? Que va a resolver o va a ser con dos o más inequaciones. Ahí estamos hablando de un sistema. Ponemos ahí, por favor, irán copiando, sistema conjunto de dos o más ecuaciones coma inequaciones. Copiarán, por favor, para que sepan qué ha sido o qué es un sistema. A ver, por favor, Wendy, ayúdame con lo que dice, ¿sabías qué? Si la desigualdad tiene los signos mayor o igual o menor o igual, la recta frontera es continua. Si la desigualdad tiene los signos mayor o menor, la recta frontera es punteada. Muy bien, entrecortada. Eso no se vayan a olvidar, chicos, verán que el sabías qué es lo que ya nosotros vimos de la clase anterior. ¿Y qué nos dice? Miren, cuando es menor o igual, mayor o igual, la línea de frontera es continua, una sola línea. Con todo, yo voy, en este caso, miren, mayor o igual que, menor o igual que, cuando tengo estos casos, la línea de frontera es continua. No se olviden eso, chicos, verán que estoy recalcando. Menor que, mayor que, la línea de frontera va a ser entrecortada. No se vayan a olvidar, chicos, de esa parte. Por eso dice, ¿sabías qué? Luego, cuando nosotros de esta parte ya sabemos, ya hemos realizado, nos dice de sistema. Anteriormente yo tenía 3X más 5Y mayor que 8. Un ejemplo, una inequación es una. Pero ahora como me está hablando de sistema, me está hablando de sistema, ¿cómo sería esto? Ya no sería una sola. Ahora van a ser 2 o más. Vamos a suponer aquí Y mayor que 0 y X menor que menos 3. Ya. Muy bien, usted me va a decir, pero ahí no tengo dos variables. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí tengo una sola variable. Aquí tengo una sola variable. ¿Cuántas inequaciones? Cuando usted trabaje con un sistema, es preferible que haga lo siguiente. Numerar. Esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. ¿Cuántas inequaciones tengo ahí, chicos? Tres inequaciones. Hagan eso para que no se vayan a confundir. ¿Sí estamos de acuerdo? Numerar sus inequaciones. Cuando usted ya tiene numeradas sus ecuaciones, va diciendo, bueno, voy a trabajar con la inequación número 1, voy a trabajar con la inequación número 2, voy a trabajar con la inequación número 3. En este caso, yo voy a trabajar con la inequación número 1, entonces pongo aquí, en 1. ¿Qué significa que voy a trabajar en la inequación número 1? Pero recuerde, usted sabe trabajar en forma individual con cada inequación. Usted sabe trabajar en forma individual. Por eso digo, entonces, voy a trabajar en la inequación número 1. ¿Qué sería aquí? 3x más 5, mayor que 8, mire. Ya está la inequación. ¿Qué debo hacer? Primer paso de las inequaciones. ¿Transformar en qué? En una igualdad. Eso. 3x más 5 es igual a 8. Ya se transformó en una igualdad. Siguiente paso. Siguiente paso. Perdón, son dos variables. Perdón, perdón, aquí ponemos 5y. Ya. Solo le aumentamos la y. Ya. ¿Sí estamos de acuerdo? Para hacerle con dos variables. Ya. Entonces, chicos, ¿qué variable vamos a despejar? ¿Quién se acuerda qué variable es recomendable despejar? La y. La y. Muy bien. Todo lo que no es y va al lado izquierdo. Entonces, nos quedaría 5y es igual a 8. Como este está sumando, ¿cómo pasa al otro lado, chicos? Estando. Menos 3x. Eso. Ya. Esa parte. Como aquí tiene 5, está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Y es igual a 8 menos 3x. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Miren, aquí ya tenemos la igualdad para poder encontrar el valor de y. Como despeje la y, usted le va a dar valores a quién? A la x. Como despeje la y, usted tiene que darle valores a la x. Cuando despeje la x, usted le da valores a quién? A la y. ¿Sí o no? Sí, profesor. Pero en este caso, recomendable. Usted despeje siempre la y y con eso no se va a confundir. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora, como ya está despejado, tabla de valores. x, y, tabla de valores, chicos. Entonces, ¿qué vamos haciendo nosotros? Voy a ir resolviendo inequación por inequación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Inecuación por inequación. Entonces, mire, ¿qué valor le vamos a dar aquí a la x? Usted puede darle cualquier valor. Lo recomendable era ver si es que no se hace un decimal. Pero aquí vamos a ser rápido. Bien, el más fácil, cero. Cero a la x, ¿no es cierto? ¿Cómo haríamos? Y es igual 8 menos 3 paréntesis sobre 5. En el paréntesis va el valor que le acabo de dar a x. Sería y igual 8 quincos. Mire, ya tengo el valor que voy a representar. ¿No es cierto? 8 para 5, ¿cuánto es, chicos? 8 para 5. Rapidito. 8 para 5, ¿no, calculadora? ¿Cuánto ha sido? 9 para 6. 10 para 6. Muy bien. Ya está el valor de y. Ahora vamos a darle otro valor. Vamos a suponer que aquí le dé un valor negativo. menos 2. Le voy a dar un menos 2. Hago lo mismo. Verán, y es igual a qué? 8 menos 3 que multiplica menos 2. Sobre 5. ¿No es cierto? 10 sería igual a 8. Menos por menos, ¿cuánto es? Más, más 6. 6 sobre 5. 10 sería igual a 14 sobre 5. ¿Cuánto me da la división de 14 para 5? ¿Cuánto sería? Rapidito. 28. 28. Muy bien. Sería 2,8. ¿No es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Esto ya puedo borrar. Siguiente, chicos. Siguiente parte. ¿Qué debo hacer? Ya está la tabla de valores. ¿Cuál es el siguiente paso, muchachos? Hacerla. El plano cartesiano. Plano cartesiano. Siguiente paso. Plano cartesiano. No le vayan a hacer muy pequeños las unidades. ¿Para qué? Para que no tengan problema en el gráfico. No le hagan muy pequeño el plano cartesiano. Y las unidades. Vamos a suponer las unidades para que me pueda caber esto de 0.16. Cada, háganle cada dos cuadritos, háganle un centímetro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para que no tengan dificultad. Sería 1, 2, 3, 4. Háganlo así, por favor. ¿Sí? Háganlo así, por favor. ¿Sí? 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 trazarán bien el plano cartesiano pondrán los números para que no tengan inconvenientes menos x, aquí sería menos uno menos dos, menos tres menos y uno, dos tres, cuatro este sería y hasta ahí alguna pregunta chicos ¿qué debemos hacer? representar esto cero en x, no se mueve la x ¿cuál se mueve? la y ¿cuánto se mueve? 0,1 más o menos por aquí 0,16 ¿no es cierto? sí, ya luego, x se mueve dos espacios ¿hacia dónde? ¿a la izquierda o la derecha? chicos a la izquierda a la izquierda ¿por qué? porque es negativo se mueve a la izquierda chicos, por favor pongamos atención y la y es positiva o es negativa? positiva ¿hacia dónde va? para arriba menos dos y sería dos coma ocho más o menos pongámosle por aquí ya ya tengo este caso ya tengo esta parte ¿qué debo hacer? unir los dos puntos y en este caso me acuerdo la línea de frontera es continua o entrecortada entrecortada ya ¿por qué? verán que eso ya expliqué al inicio y está en el sabías qué listo muchachos está esta primera inequación para no poner todo le voy a poner aquí inequación número uno el gráfico de la inequación número uno porque me tocaría escribir esta parte de aquí y no le voy a escribir usted ya conoce cuál es la inequación número uno muy bien voy a hacer la solución de esa inequación ¿cuál sería la inequación? la solución elijo el punto ¿qué punto elijo chicos? cero cero eso cero cero he estado con la línea de frontera eh aquí voy a ver dónde está la solución bien entonces elegí el punto cero cero en la primera ecuación verán chicos en la primera inequación entonces copio la primera tres X más cinco Y es mayor que ocho entonces cero más cero mayor que ocho cero es mayor que ocho ¿se cumple la condición? no no ¿dónde está la solución? arriba sobre la línea de frontera ya si yo tomé el punto que está bajo la línea de frontera y la condición no me dio ¿qué debo hacer? como no me dio la condición al otro lado al otro lado entonces miren pintarán por favor la línea de frontera la respuesta está sobre la línea de frontera no se olviden eso muchachos por favor listo ¿alguna pregunta está ahí? pintarán bien vamos a la segunda ¿cuál es la segunda inequación? ¿puedo borrar esta parte chicos? chicos me alcanza para seguir escribiendo ¿puedo borrar esto? sí por favor copiarán todos listo listo chicos cuando usted ya tiene la primera vamos a la segunda inequación y es mayor que 0 esa es la segunda inequación en la segunda inequación y es igual a 0 mire pero usted va a quedarse ahí con esa intriga dice y es mayor que 0 y es igual a 0 bien la y siempre va a valer 0 no importa el valor que tome la x si toma 5 la y ¿cuánto vale? 0 si toma 1 la y ¿cuánto vale? 0 0 si estamos de acuerdo entonces oírame bien entonces como la y vale 0 ¿qué significa? que no se va a mover de arriba ni hacia abajo entonces ¿qué? aquí hay que tener mucho cuidado el momento que haga el gráfico verán está en el eje y en el eje x perdón yo hago el gráfico y como es la línea de frontera es entrecortada por eso necesito que usted tenga colores sería ¿sobre qué? sobre el eje x ¿no es cierto? no importa el valor que a mí me dé la x siempre la y va a valer ¿cuánto? 0 0 0 muy bien como ahora para que no se confundan chicos debo darle un punto pero verán que aquí la línea de frontera es horizontal ¿no es cierto? horizontal la línea de frontera ¿sí o no? chicos ya entonces usted puede dar tomar un punto cualquiera sobre el eje verán sobre la ecuación número 2 o bajo ya depende de usted para que no nos salga muy difícil tomemos 0,1 verán voy a tomar el 0,1 ¿qué significa? 0 en x 1 en y ¿no es cierto? 0 en x 1 en y si es que yo tomo eso ¿cuál sería la inequación? en este caso 1 aquí la x no toma ningún valor sino ¿cuál va a tomar? ayer ¿cuánto le estoy poniendo aquí? 1 1 verán que el punto está aquí chicos ese punto obtuve entonces está sobre la línea de frontera verán no sobre esta sino sobre la horizontal porque estoy trabajando en esa línea ¿si estamos de acuerdo? sí muy bien entonces ¿qué dice? 1 es mayor que 0 ¿se cumple o no se cumple? sí verdadero ya entonces ¿dónde va a estar la respuesta? ¿dónde está el punto? es decir aquí sería esta parte de aquí mire esta parte de aquí sería la respuesta de la segunda inequación por eso les dije tengan colores bien vámonos a la a la tercera inequación la tercera inequación ¿qué nos dice? x menor que menos 3 x es igual a menos 3 muy bien entonces lo mismo usted cualquier valor que vaya a tomar la y la x ¿cuánto va a valer chicos? menos 3 menos 3 siempre va a valer menos 3 en este caso ¿por qué vale menos 3? es porque no tengo otra variable entonces si es que usted hace una tabla de valores verán lo mismo que hicimos anteriormente siempre va a valer menos 3 la x y aquí puede darle cualquier valor del menos infinito hacia el más infinito o infinito positivo ¿sí? no importa el valor que nos den en la x si estamos perdón en la y la x siempre va a valer ¿cuánto? menos 3 ya entonces vemos aquí menos 3 pongo aquí y voy a trazar ¿qué? una línea vertical no importa el valor que me den de la y yo voy a tener una línea vertical mire la línea de frontera ¿qué es? entre cortada si estamos de acuerdo chicos sí ya muy bien cuando ya tengo eso ahí sí los procesos son los mismos aquí tengo la línea de frontera tengo el plano izquierdo y el plano derecho ¿no es cierto? por la línea de frontera ¿sí o no? ¿qué punto le voy a tomar? chicos ¿qué punto tomaría? si es que aquí está la línea de frontera menos 1,1 menos 1,1 el 0,0 0,0 0,0 acostúmbrense a eso vean dónde está la línea de frontera y ahí dice ah ¿puedo tomar el 0,0? sí lo puedo hacer entonces pondría aquí punto 0,0 vean dónde está la línea de frontera y si pueden tomar el 0,0 hagan por favor hagan si es que tienen el 0,0 hagan por favor ¿si estamos? muy bien ahora lo contrario ¿cuánto vale la x chicos? 0 0 ¿no es cierto? 0 es menor que menos 3 falso falso entonces la respuesta ¿dónde va a estar? al otro lado acá voy a cambiarle el rayado sería aquí miren ¿sí me entendieron esto chicos? profesor no sé si me podría explicar por qué la línea tiene que ser vertical ya ¿por qué la línea es vertical? porque aquí miren ¿cuánto dice la x es menor que menos 3? tengo ¿cuántas variables tengo ahí? una sola una cuando tengo una sola aquí ¿qué variable nos falta? ¿qué variable? la y entonces como no tengo la y me dice ah la x es menor que menos 3 tengo una sola si estamos entonces aquí como tengo solo el valor de x que vale menos 3 le pongo menos 3 del menos infinito al más infinito la y ¿cuánto va a valer? del menos infinito al más infinito ¿ya? entonces miren cualquier valor valor que tú le des a y en este caso dice menos 3 con 1 menos 3 con 2 menos 3 con 3 cualquier valor va a seguir valiendo la x ¿cuánto va a valer chicos? menos 3 menos 3 por eso es la línea vertical si es que tú le dices muy bien menos 3 pero ahora no quiero que la y valga 1 va a valer menos 1 ¿qué hacemos? acá abajo estaría el gráfico por eso es la línea vertical cuando tú conoces el valor de y la línea es horizontal cuando tú conoces sólo el valor de la x se da ¿qué? en línea vertical ¿si estamos? chicos ¿sí? ya entonces miren aquí si se dan cuenta en dónde es el resultado al lado izquierdo para ver la respuesta debo tener la intersección de los tres pintados usted pintó de colores sus gráficos ¿sí o no? ya entonces chicos por eso he estado solicitando que usted utilice pinturitas de colores nos hace falta aquí entonces miren la respuesta quedaría dónde se intersecten los tres pintados miren aquí yo tengo uno diagonal tengo otro que es vertical y este que es horizontal hay intersección de los tres los tres no dos los tres a ver observen hay intersección de los tres o sólo de los dos intersección sólo de dos miren no hay de los tres si estamos de acuerdo miren si estamos claros chicos sí profesor ¿qué es la intersección? muy bien ¿qué significa la intersección? cuando se cruzan los tres pintados sí eso ya vamos a ver sólo esta parte ¿me entendieron esta parte? ¿cómo voy resolviendo esto? ya miren hasta aquí me interesa que usted conozca que sepa cómo hicimos la solución de cada uno de ellos la solución ya vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros el momento el momento que ya veamos la encontrar la solución de una de un sistema de inequaciones ¿estamos de acuerdo? ¿si estamos claros chicos? sí ya entonces esta parte me interesaba que usted sepa trabajar con inequaciones listo muchachos nos vamos a quedar ahí que no